El debate señores, a mí me parece interesante que ya fue un debate más parejo, un debate donde López Obrador ya no es el que despreció el debate, ya se puso a preparar, ya no estaba pegando estampitas, ya previo al debate, me pareció que sí hizo su tarea, obviamente una tarea compleja para él, por sus características y sus posibilidades para enfrentar este tipo de eventos, se arriesgó a usar, a ser un poco sarcástico, se arriesgó a utilizar este tipo de elementos que lo querían sacar de sus casillas, las dos cosas que comentaste su mano, el tema de donde el bronco le pide que le dé un abrazo a Moripaz, eso me pareció un acierto, pero lo puso contra la pared, porque en el estilo de López Obrador y ante el esquema de un midi y de una naya, como lo ha hecho es rechazarlos y generar la raya, sus movimientos corporales, sus gestos, son de rechazo aquí, logró incluso hasta conectar, lástima que las cámaras como que no lo enfocaron muy bien, y el siguiente elemento es que apareció un desacierto de Anaya, pues irlo a provocar, y que también podría haberse salido como si lo hubiera hecho en el primer debate, se hubiera salido de su contexto y de lo hubiera sacado de quicio a Andrés Manuel, y en este caso se logró controlar, y logró controlarse pues con este tipo de gestos de abrazar o de sacar el tema de la cartera, y creo que este es un tema interesante en esta lógica, yo vi a un midi mucho más desenvuelto, mucho más seguro de sí, dominando mejor los espacios, con argumentos muy sólidos, claro, con argumentos muy racionales, es decir, yo sí vi a un midi que evidentemente convence, convence desde la parte racional, ojo, más no desde la parte emocional, sin embargo, sí creo que el dominio del escenario, no pudo Anaya, ¿no? El bronquito, bueno, yo creo que la verdad, creo que ni siquiera valdría la pena dedicarle tiempo, ¿no? Salió a golpear a López Obrador y López Obrador salió vivito y coleando, para mí gana López Obrador, el Ricardo Anaya pierde, perdió mucho, y yo creo que va a salir mejor calificado Es un debate de propuestas, es un debate de ideas, es un debate de agresiones Tan mal está nuestro sistema político mexicano, que está el bronco ahí